¡Ay, chucha! Hoy yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Hoy yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos si la ven, diré que la quiero ver Hay amigos si la ven, diré que la quiero ver Le he buscado en todas partes y no la podía encontrar Le he buscado en todas partes y no la podía encontrar Dígame este cantinero si no está aquí en este bar Dígame este cantinero si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos si la ven, diré que la quiero ver Hay amigos si la ven, diré que la quiero ver ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! Ya me voy, ya me despido Ya me voy, ya me despido ¡Embria agarra la licor! Y si no encuentro a mi mami Me va a matar la presión Y si no encuentro a mi mami Me va a matar el corazón ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¡Ay, amigos, sí, la ven! ¡Tiene que la quiero ver! Eso se oye como una bocina vieja ¡Tiene que la quiero ver! ¡Aquí es el carajo! ¡Aquí es el carajo! ¡Aquí es! ¡Aquí es el carajo! Gracias.